hola chicos como estan le habla el supertotado gamer y aqui estamos una vez mas en last day on air y bueno hoy probamos una vez mas a ver si nos sale este tanque de gasolina he intentado una y mil veces mas y no me rindo no me rindo a ver si esta vez me vuelve a salir podemos intentar otra vez fortalecer mi base con todo lo que debe ser con todo lo que el roble con todo lo que unas buenas paredes piedras y aqui estamos un poco sorprendidos con lo de kefir en las ultimas noticias y dice que supuestamente ya no habrá mas eventos ya no ya este se van a acabar esos eventos cortico porque por lo ultimo que sucedio en el evento de este chino que dicen que bueno para mi estuvo mal hecho en todo sentido porque no hubo una dificultad que llenara a todos y que dijera coye si esto fue es algo de recordar no es algo de recordar este evento chino estuvo muy mal diseñado fue algo muy apurado creo que yo les comenté anteriormente sobre eso y coye osea por mas que que uno quiera seguir jugando que uno hay que hacer las cosas bien si lo vamos a hacer lo vamos a hacerlo bien porque de que sirve estar inventando un evento ajuro y apurado si lo vas a hacer mal entonces ellos decidieron que lamentablemente ya no va a haber mas eventos semanales quincenales no sabemos no sabemos no sabemos yo creo que se van a dedicar plenamente a lo que es las actualizaciones no pusieron fecha tampoco de cuando le van a hacer porque no no la van a lanzar ni van a decidir nada de ninguna actualización hasta que el testeo esté completo me parece bien que lo hayan hecho porque oye si van a tardar y no nos van a decir nada ellos dijeron que le vamos a mantener informado de otra forma pero que no vamos a mencionar nada al respecto vamos a tomarlo como una buena decisión de kefir y que se van a enseñar con esto entonces vamos a esperar a ver que que nos trae que fico que no va a sorprender si trae el multiplayer de una vez esto se va a acabar vamos a aprovechar de hacer algo mejor vamos a colocarlo aquí si se acaba bueno no cambiamos y ya entonces coye me parece que creo que por allí también se vio un sneak peek de la torreta que ya se había visto anteriormente el diseño de la torreta pero no lo habíamos visto en vivo y directo por la misma gente de kefir entonces me parece genial de que hayan diseñado este tipo de cosas pero hay un porqué allí también si ellos tienen la torreta lista o la van a lanzar ahorita recuerdan que ellos anteriormente habían dicho que iban a buscar que iban a facilitarnos un objeto por fin por fin me salió el tanque de gasolina señores por fin por fin de lo prometido es deuda para grabar listo dios por fin por fin me salió súper genial aquí está mi depósito de combustible se los prometí que bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno ahora sí estoy alegre feliz así voy a hacer todo lo que quieras y gracias gracias a ustedes por esperar gracias a ustedes por verme gracias a todos por esperarme y por escucharme y por todo y bueno como le iba contando para no se falta para que entonces la cuestión estaba que ellos ellos habían mencionado sobre un objeto que no iban a colocar en en cuestión y que iba a ser algo que íbamos no iba a costar conseguirlo pero era para defender las hordas no sé si se recordaron las anteriores preguntas y respuestas y al parecer esto es lo que yo tenían entre manos y bueno venido o sea pero 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 hay algo aquí el kefir cabe mencionar no tiene que decir por qué por qué si va a sacar este dicho este dicho parche o esta dicha actualización con este nivel de ya tiene que ser algo completo porque si entonces si no vas a lanzar esto nos lanzan el perro nos lanzan la mujer el modelo de mujer y nos lanza de una de la torre está claro para no ser la torre está tiene que colocar un nivel nuevo de hordas que la hora diaria se va a cambiar el tiempo de llegada va a cambiar va a haber un nuevo mapa porque obviamente si nos coloca en el perro nos va a colocar un nuevo mapa que ellos mencionaron anteriormente también sobre lo que era lugares difíciles de llegar que el perro no iba a ayudar en este sentido entonces hay que ver que nos va a decir que o sea que nos va a mostrar que en estos en este corto tiempo que me lleva la pintura porque la necesito y estoy feliz estoy feliz súper sumamente feliz por fin por fin tengo mi tanque de gasolina por fin voy a pintar la moto como yo quiero y lástima que no tengo la pintura de navidad porque también la perdí en mi cuenta anterior pero si les digo que ahora si lo voy a meter de lleno en las de vamos a llevarnos todo esto que no nos falta aquí voy a dejar esto aquí para las cuestiones de las armas el hierro lo necesito otra cosa rapidito vamos a ir para decir una nueva chance de hacer todo de pintar la moto de todo 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 una vez mamá no me va a llevar sabes que me voy a dejar esto aquí que no voy a llevar esto sí sí porque esto es más necesario esto y una de las cosas que que le iba a anexar a esto es que ya no hay ya no va a pensar ya no están esas preguntas en que te llena así que dice coye que te impactan pues ya 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 las preguntas como tal la están causando solamente o sea desde que la han repetido tanto las personas que el fin solo escoge las principales las buenas las que en realidad suena más y una de las cosas que yo también le iba a mencionar era que que al parecer hoy 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 precisamente los muchachos están presentando un fallo en las cuentas y para el parecer muchos de los muchachos cuando cargaron en los datos se les se colocó él se les colocó él ya que me están llamando ya listo se les colocó él las cuentas al nivel 1 y muchos de estos estaban súper molestos e inclusive iban a comentar de que me iban a seguir jugando porque que era injusto injusto de de todas las formas que les sucederá esto pues que por qué le iba a pasar entonces todavía está fallando el servidor de kefir y aquí están las pinturas del diseño de calavera que yo quería montarlo por fin por fin por fin por fin lo voy a pintar para que ustedes vean observen que en serio 20 pintura blanca de los muchachos para eso sí de verdad lo siento no les voy a poder pintar la moto como yo quería bueno pero vamos a hacer algo no más no más y con las manos así vamos a colocar el que tenía antes para dejarlo como estaba ahí está bien está bien son 20 10 20 verde aquí 20 verde vamos a colocar aquí son 10 negras está nadie en negra y creo que es lo que 10 rojas si hierro bien rojas listo no quería pintar la negra pero bueno no importa pintamos como la tenía antes y listo pero cuando consiga la este también es bonito cuando consiga los las otras pinturas blancas bueno ya más adelante podremos hacer y bueno no y esto entonces en que aquí está a que jugamos o sea todavía sigue con la falla de que de la de pérdida de cuenta entonces no sé si es que si es que kefir está presentando otra vez falla de este nivel en este tipo de aspectos y que tienen que estar pendiente de eso o sea de captar el error en que está que está sucediendo y y no volver a caer en la misma en el mismo vacío que cayó anteriormente no queremos que suceda porque por mí por lo menos en mi parte o sea yo la realidad yo no quiero volver a caer en el mismo o sea en el mismo error de la vez pasada que perdí mi cuenta lamentablemente y a mi kefir no me caracterificó con nada o sea yo no yo entiendo que que o sea que es justo de que todos tengamos nuestras nuestras cuentas y que nos respondan rápido pero yo yo salí bastante perdido en este en esta última actualización bueno esa actualización maligna voy ahora llamo maligna porque una porquería y bueno para no quejarnos más porque ya yo estoy feliz ya voy a volver a jugar voy a seguir siendo lo mismo vamos a buscar el tanque de gasolina pero ya hay que hay una cosa yo tengo que salirme ahora vamos a salirnos para sacar la moto imagino que la moto va a quedar allá afuera y no me traje las pistolas pero bueno vamos a vamos a hacerlo rapidito vamos a ver si queda afuera acepto no nos queda afuera pero no me importa vamos a llevarnos el motor de generador este y ahí si quedo afuera bueno no importa esta puerta de esta pared de todas maneras le iba a quitar así que vamos a quitarla de una vez vamos a soltar esto aquí esto yo le iba a eliminar esta puerta que se elimina aquí a pared perdón y bueno o sea así que fino no no nos va a ayudar con la cuestión de la de las actualizaciones bueno como le iba diciendo que no va a ayudar con nada de aquello que perdieron la cuenta no me importa ya no me importa pues ya no voy a estar peleando algo que no vale la pena porque para qué espero que empleen y trabajen sobre lo que es la no hay que no sale aquí y aquí no importa bueno al parecer voy a tener que optar por usar mis propios medios que no tienen que innovar el juego ya tienen que innovar el juego hacer este tipo de cosas pero creo que me va a faltar culitas voy a estar hablando mucho vamos a agarrar el rápido me llame esto porque yo sé que se va a prender el peo allá arriba vamos a llevarnos 20 de esto cualquier cosa bueno ya usaremos otras opciones y así vamos con esto me va a servir vamos a estar ahí arriba así puedo prender esto de todas formas voy a salir corriendo es lo más seguro vamos a ver si con energía llego no gasto gasolina y con eso me devuelvo y lo bueno es que al menos que Phil hablo sobre lo de la torre de este que no cae mal pues no cae mal por ahora no cae mal porque por lo menos si tú tienes unas paredes que son un asco hablando lo serio y consigues este tipo de d no te digo de torretas pues te salva la vida y papito hay que me faltó la parte cabra y no te lo creo en serio ya me que tienes una dime que tienes una dime que tenemos no tengo ninguna ya vengo por aquí un momentico y ven volvimos aquí otra vez y aquí tengo todo obvio me conseguí unas pistolitas por ahí las traje vamos a abrir esto rapidito vamos a usar esto y listo así va a ser un poco fastidioso pero no me lo había imaginado ya esto como que no me va a funcionar mucho por lo menos para eliminar la mitad a ver si lo puedo matar a puño puño limpio si tuve que volver a irme porque se me quedo la parte de cabra y por eso tardé un poquito pero ya estoy aquí no me estaba contando ya 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 que fui por el menos nos mostró la torreta y ya sabemos que en algo bueno pero tiene que animarnos de nuevo saber qué estamos con ellos pues si no la gente se va porque ese error que hubo hoy en la pérdida de cuentas yo no sé o sea yo no sé si es que el luego tiene un problema cuando se les carga el teléfono no tiene algún tipo de adiós adiós me quiere matar no mi amigo ahí se quedarán y bueno chicos aquí estoy otra vez ampliando el mapa y eso era lo que le iba a mostrar pero que le haya gustado el vídeo ya ven que no necesariamente tengo que pagar una cajita para conseguir el tanque de gasolina lo volvió a encontrar y nada pero subirle muchos vídeos de ahora en adelante que ahora sí si hay algo que hacer si hay que minar si hay que construir la casa si hay que fortalecer todo pero pierdan la esperanza ya yo tengo mi moto usted también lo puede conseguir ya saben cómo lo hice y un saludazo pues creo que les haya gustado el vídeo de denle like comparta suscríbase siganme viendo siempre hasta luego